Buenas ¡Gracias! 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 Bendito sea el Señor hermano damos la honra y la gloria a nuestro Dios esta mañana hermano porque nos ha dado vida Padre te damos gracias Señor te damos gracias Padre Celestial oh Dios bendito Señor porque a ti te ha gustado Señor oh Dios que estemos acá Señor que estemos oh Padre Santo Señor con ese propósito Señor de seguir hablando de tu palabra que bueno eres Padre que maravilloso es tu nombre Padre por haber llegado Señor un día a nuestro corazón por haber llegado un día a nuestra vida Padre Celestial 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 Amén. 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 Realmente nos hemos sumado a esta actividad para condenar el último fraude que está haciéndose entre el Tribunal Supremo Electoral y las cúpulas de los partidos, pero la naturaleza del espacio al cual yo pertenezco, que es la Coordinadora Ciudadana por el Voto Nulo, es una coordinadora que está en contra del sistema de partidos, dada la corrupción que hemos visto de hace años, y sobre todo en los últimos dos gobiernos. Considero que esta situación de las elecciones del 4 de marzo ha sido la gota que ha rebalsado el vaso. Si usted se fija, la población venía soportando problemas de pensiones, problemas de incrementos en la gasolina, en la luz, y la población pensando que el gobierno iba a arreglar las cosas. Pero ahora el ausentismo en las urnas nos demuestra que la población ya se dio cuenta que no son los partidos políticos los llamados a administrar los recursos del país. Entonces se ha dado una contundente respuesta y por lo tanto va a venir poco a poco sumándose para buscar otra forma de administración pública. Fíjate que yo creo que es el cansancio, la gota que derramó el vaso por la cuestión de la negligencia que acaba de cometer el Tribunal Supremo Electoral con respecto a esa variante que hubo de repente, que hubo un error humano, como le llaman ahora. Y eso del script nos pareció delicado, frágil, que nos hace especular y creer que están cometiendo alguna cuestión de fraude electoral. Entonces nos preocupa eso y ya estamos cansados también de toda la cárcel política que nos tiene este sistema electoral y ver de qué forma se pueden empezar hacer reformas, empezar a hablar de la liberación de las candidaturas independientes, que se vuelven procesos engorrosos, difíciles, donde la ciudadanía no puede optar a esos cargos si no es por la partidocracia. O sea, cómo la democracia se puede liberar. Entonces también tratar un poco de hacer diálogo y debate aquí con gente que está preocupada. Quizás no seamos los más conocedores políticamente, pero estamos viviendo las injusticias que nuestros políticos nos están dando. Entonces todo eso estamos consolidando cuál va a ser nuestra posición, las reformas que queremos, incluso con el voto nulo, que al votar nulo no hay ni siquiera una representación a la hora de pedir alguna candidatura o de rechazarla, ¿verdad? Como lo hacen en Colombia, que es 50% más uno, se cambian todos los candidatos y se vuelve a hacer otra, una nueva elección. Entonces hay un montón de puntos que tenemos que tocar. La cuestión también de hablar de este aparato, de esta institución, cómo está liderada por los partidos políticos siempre, sobre todo la electoral, que no debería estar gobernada por ningún político, ningún partido político. Eso nos preocupa que debería ser una institución independiente, que incluso nosotros deberíamos de elegirlo, así como las instituciones de justicia y cómo se elige el ejecutivo. ¿Por qué la justicia no lo podemos elegir nosotros? O sea, es preocupante. Mira, como decían ahí en la Biblia, donde están uno o dos más reunidos, ahí está el espíritu político que nosotros queremos implementar. Entonces yo creo que de poco a poco podemos empezar a hacer, a empezar a unirnos, también clarificar que no pertenecemos a ninguna tendencia política, o sea, todos estamos acá porque es independiente, o sea, es un sentir, algo auténtico de cada quien que ha venido acá. O sea, si hay gente de partidos políticos, es independiente su afiliación a esto. Pero sí, decirles a la gente porque ha perdido el, o sea, cómo la gente se va a unir si nosotros venimos de un misterio del 32, que nos quitaron nuestros orígenes, venimos de una guerra civil que la gente no le interesa meterse en política. Entonces hago un llamado para decir que necesitamos credibilidad, ¿verdad? Y por eso es que la gente, el abstencionismo tiene una respuesta y es eso, que la gente no cree ya en las instituciones políticas. Entonces creemos que hay que ver de qué forma se reforma, ¿de qué forma se reforma esto? Y invitarlos a los hermanos salvadoreños que nos unamos, ¿verdad? O sea, no podemos seguir ignorando lo que está pasando en este país, a la hora de pagar en los bancos siempre utilizamos un DUI, si queremos salir del país utilizamos un DUI, de repente nos cae el IVA, o sea, siempre estamos adentro de un sistema político y debemos de ver de qué forma tratamos de mejorar nuestras instituciones, o sea, y exigirle a la población de que se una, ¿verdad? O sea, no intentamos ser fanáticos de nada, solo tratamos de empoderarnos de lo que nos pertenece, ¿verdad? O sea, del simple hecho de ser ser humano y de ser un ser político, que ya es hora de empoderarse de la palabra político, porque la gente que está supuestamente siendo político no lo es, porque no está ayudando a la polis. Nosotros sí queremos hacer política de verdad, eso nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!